Esta puede ser... ¡Gol! 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 ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue cero a cero y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Pasó y va. Por favor, muy malo se pase. Márez, me parece que a esta altura se está empezando a notar el cansancio. Gran pase. Se escapa por el lateral, a ver si puede mandar el centro. Un disparo demasiado elevado. Quiso asegurar fuerte y arriba, pero se levantó demasiado. Una lástima. No, 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 no.